Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 7 de noviembre del 2018, en nuestro segmento de marketing y ventas, específicamente en ventas, un tema muy apasionante y es, ¿cuáles son las neuroventas? Hay que rescatar que uno de los precursores aquí en América Latina es Jurgen Klarik. Yo he sacado mucha de la información que voy a comentarles ahorita de sus libros. Entonces, véndele a la mente y no a la gente y estamos ciegos. Básicamente, podríamos decir que las neuroventas son estrategias de ventas tomadas o basadas en base a las ciencias del estudio del cerebro, las neuroventas como tal, la psicología, la antropología, es decir, identificar cómo funciona el cerebro y en base a eso, aplicar una comunicación integral al cliente en base a cómo funciona su cerebro. Por eso, veremos ahora la teoría de los tres cerebros. Y es decir que el cerebro consta de tres tipos de cerebros. El cerebro reptil es el más primitivo, es el más pequeño, el que nos ayuda a sobrevivir. El segundo cerebro es el cerebro límbico, es el que se conecta con nuestras emociones. Y el cerebro córtex o racional, es decir, el que ayuda a una decisión de compra muy racional. En base a estudios se dice que el 85% de los consumidores no saben por qué compra y que recurrimos a nuestro cerebro racional para justificar esa compra. Se mencionó también que el proceso, que la decisión de compra ayuda muchísimo si al consumidor le presentamos tres escenarios. Por eso ustedes verán en muchas webs que al momento de comprar les dan opciones para escoger. Lo ideal son las tres, funciona muy bien el cerebro escogiendo entre tres opciones. Una o dos es muy poco y cuatro o cinco ya comienza a ser mucho para el cerebro, se confunde. Utilizando las neuroventas y toda su teoría que es muy grande, veremos más detalles en otros videos. Pero en todo caso, uno de los, muchos de los beneficios que tiene la fuerza de ventas es que va a obtener mayor productividad y eficiencia y también un menos desgaste. Así que como madres emprendedoras debemos capacitarnos en qué funcionan las neuroventas para poder introducir esos conceptos valiosos de cómo funciona el cerebro y poder eso implementar en nuestras estrategias de ventas. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieren escuchar más sobre las neuroventas, les invito a que escuchen el podcast de Madres Emprendedoras en iVoox, en iTunes, en Google Podcast, en Stitcher y más. Y también hay que visiten catamán.com donde próximamente se lanzarán todos los cursos que ya estamos construyendo de emprendimiento de ventas de marketing para guiarnos en un emprendimiento más seguro y mantenernos equilibradas como Madres Emprendedoras. Un abrazo, bendiciones, nos vemos el viernes en otro video. No te olvides darle like, suscríbete y comparte. Chao.